Transcultura pretende ver a las personas trans y en general a las personas que se encuentran fuera de lugar. Y queremos verlos como lo que son, seres humanos con derecho a vivir. Es una ventana para conocer y así poder entender. Es el reflejo de la sociedad, justo aquí, para vernos de frente, de cuerpo entero. Transcultura, la nueva serie de Canal 22. Gran estreno. Lunes, 4 de septiembre, 9 y media de la noche. Lunes, 4 de septiembre, 9 y media de la noche.